¿Qué es la convocatoria de la inclusión social y el crecimiento económico? En este proyecto de concertación a grupos de izquierda, como sectores empresariales, como colectivos de la sociedad civil organizada y como intelectuales de la categoría de Mario Vargas Llosa, porque lo que estamos defendiendo aquí es la democracia. Estamos enfrentando a un proyecto autoritario, dictatorial, que hizo lo que le dio la gana con el Perú en la década de los 90 y que hoy día quiere rehabilitarse con la misma gente del pasado. Y yo voy a vivir toda mi vida acá. Acá me he hecho mis raíces, estaban en Ayacucho, en Cajamarca, mis hijos son de acá, son peruanos. Entonces, ¿cómo voy a faltarle la confianza al pueblo peruano? Después no podrían salir ni de mi casa. Así que muchachos, tengan confianza. Tengan confianza. Yo sé que nos han parado engañando tras engañando. Creo que el Perú necesita creer, necesita confianza. Y yo quiero darles eso. Ese es mi compromiso con todos ustedes. Lo que pasa es que Fujimori hizo algo peor que robar, que es destruir los valores en la sociedad. Entonces, eso hay que rescatar. Por eso es que nosotros a veces nos ven juntos, porque queremos dar a la ciudadanía, decirle, somos una familia que va a trabajar por ustedes. Y así como nos ven, así somos. La economía va muy bien. La economía general está en azul. Pero la economía de las familias, si tú vas a cualquier... Acá no vas, distritos de Lima, aquí mismo en Surco, visitamos un asentamiento humano. La economía de las familias está en rojo. O sea, la parte social ha sido abandonada totalmente por los diferentes gobiernos que han pasado. Y Oyanta tiene esa sensibilidad social todavía, que no la tienen ya los políticos tradicionales. Que no se indignan cuando ven la pobreza, que no se indignan y que no hacen nada por solucionar los temas de la familia peruana, en realidad. De repente porque no la sienten, pero él sí. Entonces, esa sensibilidad que yo encontré en el hombre del cual me enamoré y sigo enamorada, en fin. En fin. En fin. Eso es lo que creo diferencia a Oyanta de las demás fuerzas políticas, que ya toman la política como una cuestión de carrera. Oyanta se ha metido en la política no para ser una política tradicional, sino para ayudar a la gente que más necesita. Creo que es algo que no se ha visto en muchos tiempos. Esto es algo nuevo de que podamos contener a 190.000 seguidores. Tiene más gente que en la Plaza San Martín. Yo he llegado a la Plaza de Narequipa y he puesto cuánto. Son 60.000. Con 60.000 reventamos la Plaza de Narequipa. Pero 190.000 es cosa seria, ¿no? Y hoy día eso también permite, hace que ustedes asuman una responsabilidad y que estén liderando, embanderando una lucha que a mi juicio es ética, es una lucha de valores, es lo que dijo Nadine. No solamente el robo de nuestro patrimonio y nuestros activos, sino de nuestros valores, que es lo más sagrado, digamos, que es lo que nos puede hacer sentir una cohesión de sociedad. Tenemos que recobrar todo esto y todavía no lo hemos recuperado. Por eso yo creo que este tipo de colectivos son mensajes, sobre todo a la clase política, de que el pueblo también es capaz de organizarse y luchar democráticamente en defensa de su futuro, de sus valores. Y es una herramienta poderosa. Yo estoy seguro que este tipo de colectivos, como uno a Keiko, puede derrotar a los corruptos. Es una herramienta importantísima. Yo los felicito, chicos, y espero que sigan creciendo. Y yo mismo me voy a conectar también, a vivir en el colectivo más Keiko. Solo les pido que me den la oportunidad de ganarme la confianza. Que no la voy a fallar, no la voy a manorrar. El Perú está bien, todos queremos que siga mejor todavía. Y simplemente denme la oportunidad para demostrarles que sí podemos hacerlo. Que tenemos el equipo técnico, que tenemos la voluntad política. No estamos comprometidos con ningún grupo económico, no entramos en ese tipo de chanchulladas. Nosotros decimos las cosas de frente y hoy día hay una oportunidad de cambiar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!